Ser tu esclavo, quiero ser tu amo Que tus latidos aceleren al mirarnos Ser tu salvación, también ser tu villano Tú podrías ser la bella, yo la bestia Te amo desde hoy, no es solo tu lindeza Quiero tocar tu cuerpo y siempre se me escapa Tienes miedo, sé y culpas mi rareza Estoy llorando, qué patético se siente